Conseguir un trabajo rápidamente. Para conseguir rápidamente un trabajo, haz el siguiente ritual. Antes de preparar tu currículum, frótate las manos con canela y una vez acabado tu currículum, dale la vuelta y encántalo, colocando un poco de canela y frotando siete veces en sentido horario, mentalizando este trabajo, llegando rápidamente y verás.